Y ya desde ayer comenzaron cierres viales en el Centro Histórico de Puebla. Está cerrada Reforma Juan de Palafox y Mendoza, desde la 3 Norte Sur hasta Boulevard 5 de Mayo. En este punto ya empieza la colocación de los puestos para la tradicional verbena de la Noche Mexicana, que disfrutarán quienes acudan el sábado a los espectáculos musicales y a la ceremonia del grito de independencia al pie del balcón del Palacio Municipal, ceremonia que encabezará el gobernador del Estado. Así es que si usted necesita cruzar el Centro Histórico, tendrá que pensar en las vías alternas que tienen mucho tráfico. Yo ayer tuve que ir al centro, había mucho tráfico, pero ahí tiene, si desea cruzarlo, la 4 Poniente Oriente o tiene, con mucho tráfico, la 5 Oriente Poniente, tiene la 9 Oriente Poniente. Es la manera de cruzar el Centro Histórico de la Ciudad de Puebla.